Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. Para el día de hoy te traigo información relevante sobre qué es el tono muscular y por qué es tan importante trabajarlo en nuestros hijos desde que son bebés. Esto y más a continuación. Respondiendo a muchos de sus videos y donde veo la preocupación constante de sentir que sus bebés no están pudiendo gatear, mucho me preguntan que cómo le pueden hacer para fortalecer el tono muscular. Yo tengo aquí algunos aparatos para mostrarles cómo podemos empezar a ejercitar este tono muscular, pero primero tenemos que saber qué es ese tono muscular o qué es lo que queremos ver en nuestros bebés. El tono muscular es la contracción pasiva y continua de los músculos de nuestros hijos. Importante que sepas que todos los bebés al nacer nacen muy rígidos y esto tiene que ver porque durante nueve meses estuvieron dentro de nuestro vientre sin movimiento. Al cabo de unos tres, cuatro meses el tono muscular empieza a cambiar. Por eso es importante ejercitarlo desde que son tan bebés. Trabajando este tono muscular hay bebés que tienen hipertonía, que es ese tono muscular muy rígido. ¿Qué pasa? Que cuando es tan rígido el tono entorpece que el bebé pueda tener ciertos movimientos y en general que pueda seguir con su desarrollo óptimo. Por el otro lado está la hipotonía, que es el tono muscular bajo. Cuando un bebé tiene el tono muscular bajo, impacta directamente en ciertos movimientos que tienen que aprender dependiendo las habilidades y las etapas de desarrollo. Por ejemplo, un bebé con bajo tono muscular, si lo ponemos boca abajo para que esté en cuatro puntos y pueda gatear, se le va a dificultar porque no tienen la fuerza suficiente en los brazos, en las piernitas, en el torso para poderse mantener boca abajo en cuatro puntos y de ahí posteriormente poder gatear. Así que el primer paso que tenemos que trabajar con nuestros bebés es el tono muscular. Y para eso vamos a necesitar algunos materiales, realmente son muy pocos, para poderlo hacer. Para poder trabajar el tono muscular se requiere de muy pocos materiales, sobre todo al principio cuando son tan bebés. Aquí lo más importante es, bueno, tratar de tener una cuña. Si no consigues o no tienes una cuña, yo este material así de sencillo lo conseguí en Amazon y me costó realmente poco. Bueno, obviamente tenemos que invertir, ¿no? Son nuestros bebés y queremos lo mejor para ellos. no quiere decir que tenemos que comprar miles de cosas, pero sí las básicas, ¿ok? Y las básicas ni siquiera es esta escalera, es la cuña y el rodillo. La cuña, si no la tenemos y si son muy bebés, lo que podemos usar es la dona de lactancia, este cojín redondo, ¿no? De luna, de media luna, donde los podemos acostar y tener de frente. Y que vayamos ejercitando, ya sea haciéndole círculos, cruzándole los brazos, abrir, cerrar, abrir, cerrar, los brazos al compás. Lo mismo con sus piernitas, arriba, abajo, arriba, abajo. Obviamente este como es mi bebé, este se llama Javi, ¿ok? Como este es un bebé postizo, pues evidentemente no pesa y hace la cuña para atrás. Ahora, si no tenemos la cuña, tampoco pasa nada, ponemos al bebé directo en el piso y lo mismo, abrir, cerrar brazos, adelante, arriba las piernas y habrá bebés que tienen el tono muscular muy rígido, les va a costar abrir y cerrar. Y lo mismo para las piernitas, subir y bajar, ¿ok? Y los bebitos que tengan el tono muscular muy, muy aguadito, que es la hipotonía, pues van a abrir y cerrar, pero no manteniendo los brazos, sino que se les van a ir a ir los bracitos, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, saber qué es lo que necesitamos trabajar con ellos. Esta es una primera mirada, visión de qué es el tono muscular y por qué es importante trabajarlo. y ya más adelante, en el siguiente video de la segunda parte del tono muscular, te voy a dar ejercicios específicos para las diferentes etapas de cómo trabajarlo. Y bueno, tribu, ahora sí, Javi y yo nos despedimos. Cualquier duda que tengas al respecto, no dudes en preguntarme o escribirla en la parte de aquí abajo. Espero que estés muy bien. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!